¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hace poco me topé con un juego que me recuerda muchísimo a Crash Team Racing o CTR para abreviar. Un título de carreras al que le tengo mucho mucho aprecio, me encanta ese juego. Y ya que su versión remasterizada no ha llegado a PC, me cae muy bien, me cae de maravilla este juego y por eso también quería ayudar a que otros lo encuentren. El presente se llama The Carders 2 Turbo Charge, el cual los propios desarrolladores describen como una fusión de las mejores características de Mario Kart y CTR y eso me agrada. Además estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch y PC. En resumen, casi nada. Pero como digo, como consumidor de juegos para PC, me alegra mucho encontrar una alternativa para el vacío que me ha dejado la ausencia de la versión remasterizada de CTR. Y no, no acepto jugarlo por emulador utilizando la versión de Nintendo Switch, que ya lo hice, pero eventualmente presentaba errores, de repente el audio se malograba y sobre todo los crasheos. Así que no, no considero la posibilidad de tomarme en serio el emulador del Nintendo Switch para PC. Así que The Carders 2 Turbo Charge me cae muy bien y quienes hayan probado el título que hace rato estoy mencionando y me refiero a Crash, van a aprender muy fácil a conducir en esta entrega porque de verdad, los controles incluso, las mecánicas de juego son las mismas, los mini turbos se activan de la misma manera, los derrapes se sienten iguales e incluso el BGM, los soundtracks que se escuchan de fondo tienen el mismo ritmo que los de CTR. Y es por eso que me ha gustado bastante, lo estoy disfrutando. Así que vamos a la parte en la que les menciono que pueden jugarlo gratis con un contenido limitado gracias a la demo, la cual está disponible como un título aparte, como un producto independiente y lleva casi el mismo nombre pero con el agregado del prólogo. Y esto ya es un clásico. Un clásico. El enlace al juego completo, cuyo lanzamiento está programado para algún momento del 2023 y el enlace a esta demo, al prólogo, van a estar en la descripción. Pero solo están disponibles 4 personajes jugables, más adelante van a agregar más. También tiene una cantidad limitada de circuitos de carrera y de modos de juego. Según indican, la versión completa, la versión de lanzamiento va a incluir más de 13 modos de juego. En adición, les comento o aclaro que incluye multijugador en línea además de local y en ambas situaciones admite hasta 6 participantes. Y a pesar de que el prólogo está solamente en inglés, es el único idioma que he encontrado al menos, la versión completa va a estar traducida a muchos más idiomas y entre ellos está el español. Si, va a estar traducido al español de España y al español latín. Por todo lo mencionado, de verdad, me ha encantado. Es muy divertido, sobre todo como fan de CTR. Si no tienes tanto gusto por ese título, es posible que tu impresión no sea como la mía. O tal vez los elementos de Mario Kart puedan elevar esa opinión que logres tener. Pero eso sí, lo malo es que los personajes no me atraen, no siento algo como... no me gustan. Los personajes no son los que me enganchan al título como pasa con CTR, pero una vez que empiezan las carreras, la paso bien. Con eso dicho, me despido. Espero que haya logrado que descubran algo de su interés. No sé cuánto tiempo va a estar disponible el prólogo, a veces desaparecen cuando el juego completo está disponible, cuando es lanzado. Así que si tienen curiosidad, es mejor probarlo desde ahora. Muchas gracias por su tiempo, por haber visto este vídeo, por escucharme, por apoyar al canal y a mi persona. Les deseo lo mejor. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por verlo! ¡No! ¡Gracias por verlo! ¡Nos vemos! ¡Fantastic! ¡The hunt is on! ¡Fantastic! 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 Ah-ha! ¡Wahoo! ¿Cómo am I supposed to sit like this? ¿Cómo am I supposed to sit like this? Here comes the chain Watch me Cool Seriously? Cool-ha! Healing Bot is the best You really know your stuff, Healing Bot No! Let's go! Woohoo! Heck yeah! Oh! 12 feet ahead! Let's go! Let's go! Let's get some speed limits Eat my dust! Yahoo! Oh yeah! My favorite! Ha-ha! Pushing the pedal to the metal I'm pretty close! My favorite part of the metal is every one that we measure the metal I visibility on the metal I just wanna find something I've just made it I don't like the metal Gracias por ver el video.